Bueno, qué gran oportunidad tienen de presentarse en la Arena Coliseo, yo creo que es el sueño de todo luchador, presentarse en las grandes plazas y bueno, pues están muy jóvenes, pero sé que van a comprender el compromiso que están metiendo. Así es, yo creo que en este momento, sí estamos subiendo, pero somos los niños que soñaron con pisar ese gran lugar, ahora que es una realidad, lo único que estamos haciendo es redoblar esfuerzos, si ya lo estábamos haciendo, pues seguimos entrenando con más fuerza porque somos conscientes de lo que tenemos enfrente y pues bueno, va a ser un parteaguas y punta de lanzas para nuestras carreras. Un público diferente, ¿no? Al que están acostumbrados. Exactamente, es algo diferente, algo nuevo, es algo que vamos a experimentar, Arena Coliseo, el orgullo de Puebla, el orgullo de Veracruz, el orgullo de Cancún, Quintana Roo, demostrando por qué estamos hoy aquí. Un duro encuentro donde se van a ver con rivales muy difíciles. Así es, rivales que nos llevan obviamente muchos kilos en tonelaje, mucha experiencia también, rin recorrido, pero también nosotros somos nuevos y jóvenes y eso no quiere decir que no tengamos experiencia y más que eso, que no tengamos el corazón para enfrentar a cualquier persona. Les tenemos respeto, pero arriba del ring vamos a demostrar que el Big Team de Big Lucha tiene con qué. Eso se sueña, ¿no? Cuando se comienza en esto. Claro que sí, yo creo que como lo dicen, hay respeto, pero arriba del ring vamos a enfrentarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Sabemos de su talento, conocemos nuestras capacidades y pues te reitero, yo siento que el verdadero ganador va a ser el público que asista porque verá un gran encuentro y no solo un gran encuentro, un gran cartel de talla internacional. Hablando del público, ¿qué se le puede decir? Espero una gran función, una magna función de lucha libre profesional, Consejo Mundial, Big Lucha, lo mejor de la lucha libre del pendiente y Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, mejor queda más que invitar a toda la gente a que asista esta función. Claro que sí, el verdadero conocedor de la lucha libre internacional y nacional sabe que no se puede perder ese gran cartel porque Consejo Mundial y Big Lucha hacen alianza para este gran cartel. Así es, así que este 18 de agosto los esperamos en punto de las 8 de la noche, ya lo saben, el Consejo Mundial y Big Lucha los esperan en la Arena Coliseo. Recuerden, porque no existen límites, sueña, vive, lucha y triunfo, con los ojos en la luna y los pies sobre la tierra.